Bueno, estamos en directo de Sevilla Fútbol Club Radio. Vamos a dedicar este final del programa a charlar y a conocer a un mago amigo mío y que le pedí hace tiempo que viniera y cuando ha encontrado un huequecillo ha venido por aquí al martín. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, por fin estamos aquí. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo se hace Carolina, no? ¿Te la ha presentado ahora? Sí, bueno. ¿Ahora? 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 Físicamente, físicamente la conozco ahora, pero bueno, la escucho, la escucho. Bien. Me encantaba. Aparece cuerda y todo, cuando le ves aquí parece normal, ¿verdad? Sí, sí, parece normal. Bueno, al martín, tú eres mago de Sevilla. Correcto. Sevillista, además. Abonado. Abonado el Sevilla. ¿Dónde te sientas? Go Su. Queda con preferencia. ¿Con quién ves el fútbol tú? Bueno, aquí cuando juega en casa lo veo solo. Cuando juega en casa, sí. Vengo solo. Ah, vienes solo. Vengo solo, vengo solo. Y bueno, cuando juega afuera… ¿No has encontrado un familiar que diga… No, bueno. ¿Habrá bueno contigo? Yo la verdad es que hace unos años que empecé y bueno, ya… La costumbre, ¿no? Los amigos, en cada gol hago amigos nuevos, ¿no? Los vecinos de… Sí, sí, sí. Sí, no, hay mucha gente que viene solo. Ir al fútbol no es como ir al cine, que da un poco de yuyu, de reparo ir solo. No voy a ir solo, no voy a ir solo al cine. Pero siempre hay un comentario. Y después también hay… Además hay mucha gente que dice que es como mejor se ve el fútbol. Sí. Tranquilo. Tú solo, que no tengas la obligación de hablar con nadie. Algunos grupos de WhatsApp también, de Facebook… Oye, vamos a tomar algo… No sé la previa, ¿no? La previa, la previa que llamas, ¿no? Pero sí, sí. Lo veo solo. Y cuando voy afuera, pues con mi padre. Qué bueno, qué bueno. Bueno, entonces, sevillista, pero eres mago. De hecho, estás aquí hoy en concepto de mago. Correcto. Mago de Sevilla, ¿qué tipo de magia haces? Bueno, pues la magia que hago es un poco variada. No me centro en nada en concreto, a no ser que el cliente a lo mejor me dice Oye, pues nos gusta el tipo de magia tipo Anthony Blake. Mentalismo, así. Mentalismo, ¿no? Pues entonces le hago un espectáculo centrado en mentalismo, que mi profesor, sí es verdad que era un gran manipulador, pero con la edad, por el tema del Parkinson, pues se centró en el tema del mentalismo en sus últimos años. Y bueno, la verdad es que… ¿Quién era tu profesor? Aurelio Muñoz Álvarez, Muñalba. Muñalba. De la Quinta de Rego y… Sí, sí, sí. Faustino. Correcto, correcto. Bueno, son magos de Sevilla, ¿no? Los oyentes no tienen por qué saberlo, somos magos de Sevilla, entonces más o menos entendemos eso. ¿Y cuál es la magia, el tipo de magia que más te gusta a ti? Me gusta la magia cómica, me gusta darle su toquecito cómico, aunque haga algo de mentalismo, pero no sé, yo no hago algo para ponerme muy serio. Me gusta hacerlo un poco variado, algo de apariciones, desapariciones, algo de predicción, algo cómico, un poquito de todo. Sí, 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 magia general, ¿no? Bueno, vienes aquí también porque habías creado un juego de magia para magos, ¿no? Es para magos, para profanos. Para profanos es muy difícil, ¿no? Es el juego de mesa, ¿no? Sí. El juego de mesa, bueno, es un juego de mesa. Como un trivial, ¿no? De hecho, tengo aquí, me he visto yo aquí en una, ¿eh? Estás no la va a saber nadie. Te lo he puesto. Me la ha puesto aquí la primera para que ya la vea, ¿no? La verdad es que es un juego... Aquí estoy, mira. No, no la he visto. ¿Qué mago está trabajando en los medios de comunicación del Sevilla? Javinemo, Jorge Blas o Dani Daorti. Hombre, Jorge Blas no, Jorge Blas no, Jorge Blas no. Podemos hacer unas cuantas preguntas, si queréis, pero con una condición. Dime. No vale sacar la chuleta. Te escuché el otro día, ¿no? Te escuché, te escuché. Aquí no traigo chuleta. Vale, ¿te la hago yo, Carolina? Venga. A ver, uh, está muy difícil. Pero es que seguro que voy a ser súper mala. La verdad es que para profanos puede ser algunas un poco complejas, pero... Pero bueno, tiene relación con el fútbol. Mira, ¿quién hizo aparecer durante la ceremonia de apertura del Mundial 2006 el trofeo de oro de 18 kilates que otorga la FIFA, el ganador? Hubo un mago que hizo desaparecer la Copa del Mundo, ¿no? Correcto. ¿Fue A, Dynamo? Sí. ¿B, Hans Klock? ¿O C, David Copperfield? El único que no conoces. El único que no conozco. Sí. La B. Correcto. Correcto. Ven, ven, ven. En este caso, al haberla acertado, pues se quedaría con la tarjeta, por haberla acertado. Y la primera persona que llegue a 10 tarjetas, pues es el que gana, ¿no? El gana. Y ahí hay un tablero y todo que es una especie... Todo funciona muy bien con la magia. Por ejemplo, el tablero es un tapete. Sí, sí, sí. El dado en vez de números es de corazones, tréboles, pica y rumbo, ¿no? Las cartas, o sea, los mazos de preguntas, están divididos en cuatro montones. Corazones, trébol, pica, diamante. Cada palo se refiere a un tema en concreto. Por ejemplo, corazones son magos españoles. Ah, vale. Diamantes son magos extranjeros. Tréboles, un poco de carta suerte, tipos de baraja. Y, bueno, y picas, está relacionado con el mundo del cine, libros, esculturas, obras de teatro y demás. Mira, aquí hay una, Carolina, que la acabo de ver. ¿Qué mago hemos podido ver contando monólogos en el Club de la Comedia? A, Luis Pedraíta. B, Mago More. O C, ambos. Uh, es que no sé quién es el B. ¿El Mago More? ¿Ha salido en el Club de la Comedia? Ah, pues entonces vea. Muy bien, muy bien. Oye, pues está muy bien, muy interesante. Es para aficionados de la magia, ¿no? Hay muchos. Es para aficionados de la magia. Evidentemente, hay bastantes magos en Sevilla, en Andalucía y, bueno, en todo sitio, ¿no? Lo que pasa es que sí es verdad que para el profano le puede parecer un poco complejo. Pero bueno, yo cuando empecé a jugar... También se aprende así, ¿eh? Correcto. Es que yo, el trivial, por ejemplo, cuando empecé a jugar, yo era muy niño, había muchas cosas que no sabía y aprendí a base de preguntas. Claro, claro. Ya por lo menos te suena Hans Klock. Sí, sí, sí. Ya sabes quién es. Todos los días se aprende algo nuevo. Sí, 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 sí. No, hombre, está entretenido, está muy bien. Tiene un currelo esto, ¿eh? Sí, bueno, dedicarle un poquillo de... Sí, sí. Entre actuación y actuación hay tiempo libre. Un montón de preguntas. Oye, ¿tú podrías hacer un juego de magia a la gente en sus casas? Bueno, o no. Se puede intentar. O no, o aquí a nosotros, lo que tú quieras. Se puede intentar, se puede intentar. Lo podemos intentar, no sé si saldrá, es difícil. Pero... Bueno, que es en serio, que la gente en su casa lo intente hacer, ¿no? Sí, 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 que lo intente hacer. Yo te voy a dejar el micrófono a ti. Y tú, señores y señores, Al Martín en directo. Son las 7 menos 11 minutos. Se dirige a vosotros en Sevilla Fútbol Club Radio. Al Martín, todo tuyo. Bueno, pues muy bueno. Vamos a intentar algo a usted que está ahí en su casa, en el coche. He estado pensando, hay que venir preparado, por si surgía la ocasión y digo, bueno, ¿qué podemos hacer en la radio? ¿Qué puede hacer todo el mundo? Porque a lo mejor si vas en el coche, pues no puedes sacar unas monedas, no puedes sacar unas cartas. A lo mejor no todo el mundo tiene acceso a unas cartas y mientras que las buscas y todo, bueno. Entonces, quiero que piensen, ¿vale? Quiero que piensen un número, un número bajito, ¿vale? Al ser posible bajito, porque vamos a tener que hacer operaciones con él, ¿vale? Quiero que piensen en un número. Vale, yo también lo hago, ¿no? Sí, yo también, claro. Lo puedes hacer también, ¿vale, Carol? Vale, ¿lo tenéis? Sí. Multiplicar el número por dos. Vale. Ya empezamos. Pueden usar calculadora, ¿eh? El cero por dos. Pueden usar calculadora. Uf, vale. ¿Vale? ¿Tenemos? ¿Sí? Sí. Este que está, el señor que está en el semáforo esperando. Un momentillo. ¿Lo tiene? Corre, se pone en verde. Ahí, ahí, ahí. Bueno, al resultado vamos a sumarle ocho. Uf. Vale. Vale. Le sumamos ocho. Vale. Y vamos a dividirlo entre dos. Lo dividimos entre dos. ¿Sí? Tiene que poderse, ¿no? Si no se puede. ¿Algo has hecho mal? No, no, vale, vale. Sí, 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 lo tengo, lo tengo, lo tengo. Ahí está. Restarle, finalmente, el número que habéis pensado al inicio del todo. ¿Habéis pensado un número? Vale, sí. Vale. Vale. Y os habrá dado una cifra, ¿vale? Esa cifra quiero que la convirtamos al abecedario. Es decir, si es un uno, es la A. Si es dos, es B. Trece, cuatro, lo que, el número que haya salido. El seis, el siete, el ocho. A, B, C, D, F. A, B, C, D, E, F. Sí, hombre, ¿todo has pensado tú? Estoy, 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 estoy siempre, estoy ayudando a la gente. Estoy ayudando, vale. ¿Vale? ¿Sí? ¿Lo tenéis? Sí. Vamos a dejar un poquito más de tiempo, porque si hay alguno que le haya salido un poco más elevado. ¿Vale? Y, bueno. Hay, 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 A, B, C, D, E. La Che, la Che, la Che se mete, la Che no, ¿no? La Che no, la Che no se mete. La Che no se mete. Bueno. Con esa letra que os ha dado, quiero que penséis en un país que empiece por esa letra. Vale. ¿Vale? Vale. ¿Vale? ¿Tú lo tienes ya que robinas? Claro. Sí. Porque tú ya es más fácil que el mío. A continuación, ¿lo tenéis visto? Sí. La siguiente letra del país que hayáis pensado, por ejemplo, si os ha salido Francia, por ejemplo, con la R, que es la siguiente letra, quiero que penséis en un animal. Con la segunda letra del país, ¿no? Con la segunda letra del país que hayáis elegido. Está difícil, ¿eh? Pero hay animal, hay animal. ¿Tú lo tienes? ¿Sí? Sí. Vale. ¿Vale? ¿Lo tenemos? Sí. Aquí tengo una predicción que pone... Iguana en Dinamarca. Anda. ¿Sí, Carolina? ¿Sí? 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 Satisfactorio, satisfactorio. Ha salido, espero que le haya salido. ¿Le habrá salido a todo el mundo o no? Esperemos que sí, que nos escriban. Que nos escriban. Abrimos el libro de quejas, el Twitter del programa, libro de quejas, arroba aún no es viernes, con lo que nos queráis decir. Si nos ha salido, pues nos lo decís. Pero a la mayoría sí, ¿no? Le habrá salido. Oye, quiero aprovechar, si me permite. No quiero poner en plan pesado, pero de saludar a gente ni nada, pero hay una persona... No, 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 saludamos, sin problema. Hay mucha gente por la que saludar. Uno, 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 al que me has dicho. Uno, que yo creo que tiene mucho mérito que esté escuchando porque es del otro equipo de la ciudad. No me diga... Y dice, voy a tener que escuchar. Entonces, Pedro, quiero un saludo de aquí fuerte a Pedro, que está escuchando. ¿Que es aficionado al dos hermanas? Bueno. Al Sevilla Atlético, al Sevilla Atlético. No, que es del Betty, ¿no? Que no pasa nada, no pasa nada. Se puede decir, es del Betty, no pasa nada. Entonces, Betty hoy nos está escuchando. Sí, correcto. Ah, bueno, pues nada, pues le saludamos. Bueno, la magia no entiende de colores. Efectivamente. Nada, no pasa nada, no pasa nada. Somos sevillanos todos. Bueno, pues... Oye, Martín, tienes conciertos, te voy a decir, tienes actuación dentro de muy poquito por aquí, ¿no? Bueno, sí. Bueno, entramos un poquito durante este mes. Sí, sí, tengo un par de ellas, por lo menos cerradas. Tengo habladas algunas, pero cerradas tengo... 12 de octubre. Tengo dos. En la provincia, en Brenes. Oye, qué bien está, es la feria de Brenes, ¿no? Correcto. En la feria de Brenes. A las seis y media, en la caseta, los amigos del Brenes Club de Fútbol. En la caseta de Jesús Gómez. Eso dicen. Nuestro jefe de prensa. Eso dicen, porque he actuado ya... Sí, bueno, porque él tiene allí muchos amigos, y de Miguel Ángel Moreno. He actuado ya allí un par de años, tres seguidos ya, y bueno, allí me dicen que suele ir mucho por allí. El jefe de prensa del Sevilla, nuestro jefe. Claro, claro. Lo que pasa es que, claro, coincide normalmente con el parón de liga, y a veces, o está fuera. Entonces, pues, es difícil. No se ha dado las circunstancias. A lo mejor es que no le gusta la magia y no quiere. Bueno, pues eso, a las seis y media... No, a él le gusta, a él le gusta, a él se ha apuntado. 12 de octubre, seis y media, en Brenes, la caseta, los amigos del Brenes Club de Fútbol. Y en Halloween, ¿estás en Castilleja de la Cuesta? En Vía Apia. En Vía Apia. ¿Eso qué es un bar? Eso es un pub de copas. También he ido un par de veces. Normalmente, en fechas señaladas, como puede ser... Halloween, por ejemplo. Halloween, puede ser el Día de los Enamorados, también he estado. O en verano, hace relativamente poco, pues también estuve. Y, bueno, pues la verdad es que es un reto, ¿no? Cuando te llaman de un mismo sitio varias veces, porque a mí no me gusta repetir repertorio. Y dices, ¿qué hago? Pero siempre hay algo para darle la vuelta y personalizar el tema. Bueno, pues nada. Oye, Martín, te deseamos mucha suerte. Que te veamos... Porque, bueno, te hemos visto ya en televisión. Has tenido tu espacio en 8TV. Has tenido tus cositas en televisiones locales. Pero, bueno, te deseamos mucha suerte. Y que te veamos dentro de poco por los escenarios internacionales o en la televisión nacional. Esperemos, esperemos, esperemos. A ver si es así. Nada, que el que se quiera hacer con el juego, porque seguro que hay alguien que nos escucha, que a lo mejor son aficionados a la magia, o tienen un amigo, el típico amigo que todo el mundo le llama el mago. Porque esto, cuando alguien tiene uno que se dedica a la magia a un amigo, es el mago, ¿verdad? Claro, correcto. El mago. Oye, que vengo para acá el mago. El mago. Pues si tiene un amigo que es el mago, porque es aficionado a la magia, que es un regalo para magos este. Y la Navidad está aquí ya mismo. Un trivial de magos. Pues nada, ¿cómo hacen para hacerse con este juego, Almartín? Bueno, pueden ponerse en contacto conmigo, bien os mandando un correo, o bien escribiendo a través de la aplicación móvil gratuita. Tengo una aplicación móvil. Bueno, el tema es de la aplicación móvil. ¿Cómo se descarga? Almartín. Almartín. Es un logo con un fondo rojo, una chistera y una paloma que hemos tenido aquí. Yo las cuido bien, ¿eh? Sí. Como tenía la Sociedad de Productores de Animales, tú las cuidas bien. Sí, sí, las cuido, las cuido. Y bueno, pues la verdad es que hay una aplicación móvil donde hay vídeos, hay fotos, hay entrevistas, hay un poquito de todo, que la gente me pregunta, ¿dónde te puedo ver? Porque ahora viene la época de las comuniones, empiezan a dar fechas. Entonces, también pueden descargar la aplicación y ver ahí un poco de esto. Si tú tienes aplicación y todo, tú eres un mago muy tecnológico, ¿no? Bueno, pero... Un mago con aplicación propia no conocía yo a nadie. Tú sabes que también a mí, por otra parte también soy operador de cámara, ¿no? En ratos libres. Sí, sí, sí. Y bueno, pues manejó un poquito el tema informático y tecnológico. Pero realmente, al final, tú lo sabes bien, el boca a boca es lo que funciona. Por muchas tarjetas que te hagas, por muchas tecnologías que tú tengas, al final te llaman porque fulanita te vio y se los recomendó y tal. Entonces, pues... Pero bueno, nunca está de más. Bueno, ¿tienes página web? Tengo página web. Para que la gente te consulte. Lo que pasa es que, bueno, si tengo que recomendar algo, recomiendo la aplicación móvil que está mucho más completa. Vale. Está mucho más actualizada. Y la verdad es que está muy bien porque toda aquella persona que se descargue la aplicación móvil... A veces hago concursos cuando hay algunas galas a través del círculo de Mario, por ejemplo, de la asociación. Y cuando hay alguna actuación, pues yo me meto, doy una noticia, una notificación, próxima actuación... Y todas las personas que tienen la aplicación en el móvil le llegan el aviso, ¿no? Entonces, pues yo creo que está bastante... Pues muy completito, pues nada, todo dicho. Al Martín, te esperamos otro día por aquí. Seguimos hablando contigo. Hacen más juegos a los oyentes, ¿vale? Cuando quiera, cuando quiera. Y nos sigues contando cosas de magia y jugamos más al... ¿Cómo se llama? Enigmágico. Enigmágico, al juego de Magos de Sevilla. Gracias al Martín, encantado. A vosotros. Nosotros nos marchamos, mañana regresamos con Nutrición. Mañana.